Sente tu boca, boca de rosas Sente tu boca y te conocí Eres tan bella como una rosa Rosa cortada en el mes de abril No sé qué siento cuando me acuerdo De aquellas noches que yo te vi Nunca pensaba que me quisieras Solo pensaba en quererte a ti Con tus ojitos de lucerito Que me embrujaron con tu mirar Y desde entonces te estoy queriendo Y nunca y nunca te he de olvidar Con tus caricias y con tus besos Todas las noches me hacen soñar Cuando despierto sigo pensando Que yo en tus brazos quisiera estar Mi corazón te muere por verte Quiero tenerte cerca de mí Y estar juntitos toda la vida Y que tú seas siempre de mí Con tus ojitos de lucerito Que me embrujaron con tu mirar Y desde entonces te estoy queriendo Y nunca y nunca debí olvidar Y nunca llegué hasta el final